¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a este análisis breve, o no tan breve, del segundo tráiler de The Batman de Robert Pattinson. El día de hoy se estrenó este segundo tráiler en donde podemos ver más a detalle no solamente el traje de The Batman, sino también a Selina Kai, al pingüino, el primer vistazo ya a Alfred, a James Gordo y a muchos más personajes. El tráiler dura dos minutos con cincuenta, pero amigos, realmente es una joyita. Desde la banda sonora hasta la ambientación y todo lo demás, amigos. Así que comencemos con esto de una maldita vez. Antes de continuar, te invito a que vayas a ver mi análisis del tráiler de The Flash, este primer teaser tráiler en donde podemos ver más a detalle lo que le esperará a nuestro velocista favorito. Ok, comencemos con este análisis, amigos. El tráiler comienza en, al parecer, en las calles de Gótica y aparece la policía. Aparentemente tienen rodeado y detienen al acertijo protagonizado por Paul Dano. Podemos ver detrás del acertijo o en el fondo de esta escena al comisionado Gordon, a James Gordon. Y, pues, nos dan la presentación con este personaje tan importante del mundo de DC, que es el acertijo. De ahí podemos ver la batiseñal, donde dicen algo verdaderamente que me gustó bastante este diálogo. No es una señal, sino una advertencia. Podemos ver más a detalle el traje de The Batman, que luce... Es una mezcla entre una armadura, clásico traje de The Batman, este traje de tela, por decirlo así. Podemos ver nuevamente esta escena en donde The Batman está peleando con estos criminales, con este grupo de criminales. Y las coreografías de pelea, amigos. Las coreografías de pelea es algo brutal. Y aquí, amigos, aquí hay algo que recalcar. Aparentemente, toman en custodia al acertijo, encarcelan al acertijo. Y tenemos este primer vistazo de esta escena, de lo que aparentemente va a ser o pinta para ser una de las escenas más icónicas del mundo de superhéroes. Un nuevo interrogatorio. Pero creer que el acertijo tomó de rehén a alguien importante, no solamente para The Batman, sino para Bruce Wayne... No tengo la más mínima idea, amigos. Sigue avanzando la escena, explosiones, esto se ve brutal. Bruce Wayne de joven, lo que aparenta ser una corte. Y podemos ver por primera vez a Selina Kai, a Gatúbela, con Batman. Ya saben, en esta relación de amor-odio, amor-apache, es algo bonito. No romanticemos este tipo de relaciones, amigos. Podemos seguir viendo a Zoe Kravitz, como Selina Kai, podemos ver al pingüino y el primer vistazo de Andy Serkis, como Alfred Pennyworth. Podemos ver a Bruce Wayne con estos problemas, estos demonios internos, estos problemas mentales. Les cabe mencionar que en la semana, en estos días, estuvieron dando ciertos rumores en donde dan a entender que este Bruce Wayne de esta película tendrá problemas mentales que los heredó de su madre, Martha Wayne. Esta parte de la historia da referencias a ciertos cómics como Batman Irwan o Batman Ego. Batman Ego, pues ya saben, este personaje, esta historia en donde vemos a Batman como si fuese un antagonista, mentalmente hablando de Bruce Wayne, lo ve como si fuese una sombra. Es este demonio interior que no puede separarse de Bruce Wayne. Bruce Wayne es una persona y de Batman es otra. Y estas dos mentes chocan entre sí en este cómic. De ahí podemos ver, pues, más escenas en donde vemos a Selina Kai, a Batman. Y esta escena de pelea en las escaleras y este, probablemente, este primer encuentro entre The Batman y el pingüino. No sé, amigos, luce realmente brutal. Seguimos viendo más coreografías de peleas. Selina Kai con peluca roja y luce bellísima. Batman viendo el atardecer. De ahí, de ahí está este diálogo que le dice Selina Kai a The Batman, ¿Quién eres debajo? Lo mismo a lo que voy, amigos. Bruce Wayne es completamente diferente a The Batman. Sin embargo, estas dos personalidades, por decirlo así, al final de cuentas, en el trayecto de toda la historia del personaje, van a chocar entre sí. Vemos a Batman caer entre las escombras de un edificio. Y de ahí, nuevamente, podemos ver a Batman en lo que es un enfrentamiento con criminales. Aparentemente, quiero creer que son secuaces del pingüino que lo están balaseando, pero sabroso, amigos. Pero, pues, obviamente, con la armadura que tiene el caballero de la noche, es imposible o es casi imposible poder hacerle daño. Soy la venganza. Sale algo volando. No sé si es el, no sé, la batinave, no sé qué es. Realmente no sé qué es. No lo logro distinguir. De ahí vemos una escena bastante interesante en donde Batman está prácticamente matando a golpes a una persona y atrás de él está Selina Kai. Y Selina Kai lo ve con un temor de qué, quién demonios es esa persona. Aparentemente Batman, o mejor dicho, Batman, este Batman no tiene aún ese control, esa temple que caracteriza al personaje. Y probablemente veamos todavía en esta historia que las emociones todavía afectan a Bruce Wayne. Vemos a James Gordon, vemos la espalda de Robert Pattinson, vemos más escenas, Selina Kai, Alfred Pennyworth, una persecución entre el pingüino y Batman desde su batimóvil. El pingüino celebra, pero qué crees, Batman, ahí está, mira. Esta escena final, en donde vemos salir a Bruce Wayne, a The Batman del batimóvil entre las llamas, es espectacular. La película está programada para el 4 de marzo, amigos. Cabe mencionar que esta historia, esta película de The Batman se estará desarrollando en el segundo año en el que Bruce Wayne se convierte en el caballero de la noche. Por lo tanto, veremos a un Batman muy inexperto, a un Batman muy joven, a un Batman muy inocente, por decirlo así todavía. Y pues obviamente es una gran referencia al cómic de Batman año 1, pero también hay una referencia que cabe destacar, que es que esta película se estará desarrollando, creo que una semana después de Halloween o durante Halloween. Y pues ahí hay otra referencia a Batman The Long Halloween. Y wow, amigos, realmente es algo muy, muy emocionante. Ya quiero ver esta película. Pero bueno, tú qué opinas de esto? ¿Qué esperas de esta película? Realmente esta película ya está dando mucho de qué hablar, está dando su sello, está dando su estilo para solamente tener dos trailers e imágenes promocionales de la película. Ya tiene ese sello característico que distingue a cada película de The Batman. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que me dejes un comentario acerca de lo que esperas de esta película, acerca de lo que esperas de este personaje. ¿Crees que veamos en un futuro más películas de este universo? Por eso recordemos que esta película está ambientada en un universo completamente diferente a las otras películas como The Flash, Black Adam, Shazam Fury of the Gods. Es completamente diferente, pero por lo que mencioné en el análisis del trailer de The Flash, probablemente en un futuro podamos ver a Robert Pattinson con el Flash de Ezra Miller. No lo sé, amigos. Todo es posible en este multiverso. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Muviteca Plus o Salvador Augusto en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!